¿Qué onda muy bien? ¿Cómo están? Aquí hoy es Sazo que se presenta en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy llegan nuevos NPCs y vamos a conseguir esas misiones. En este caso venimos con Ariana Grande. Habla con Ariana Grande y completa las misiones de cazadora de monstruos. Así que vamos a ir con Ariana Grande y a completar todas y cada una de sus misiones. Así que quédense hasta el final del video para saber cómo hacer todas. Nuestra querida NPC Ariana Grande se va a encontrar aquí exactamente. Vamos a ver que tenemos que recoger sus desafíos. Ella se va a encontrar exactamente en la Costa Creyente aquí. Recoge un disco y ponlo en el Toca Discos. Para que quédense la ubicación de Ariana Grande es exactamente aquí en la Costa Creyente. Así que vamos por esos discos. Para hacer esta parte del desafío, lo más rápido que les recomiendo es venir a la ubicación de Fabio Crindulce, que es aquí. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente venir a esta parte, recoger los discos y ponerlos aquí. Una vez que los ponemos, ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido. Ahora vámonos de aquí, mientras les enseño la ubicación. Para poder hacer ese desafío, la ubicación donde vamos a tener que hacerlo es aquí. Ahora sí, vamos con la siguiente parte de este desafío. La siguiente parte de este desafío nos dice examina las huellas del centinela. El centinela, como les dije que lo hicieron aquí con Fabio Crindulce, vamos a tener pistas aquí en Campo Calinge, en esta zona, y en albercas adormecidas en esta zona. Así que vamos por ellas. Bueno, estas son las pisadas de albercas adormecidas. Estas se encuentran aquí. A ver, ahí está. Examina las huellas. Ya tenemos unas, nos faltan otras. Vamos por las de Campo Calinge. Les digo en el mapa para que sepan exactamente dónde. Es aquí. Ahora vamos por las de Campo Calinge. Aquí están las huellas de Campo Calinge. Campo Calinge, venimos y las examinamos y ya tenemos nuestro desafío completado. Ahora nos dice, recoge símbolos de monstruos del cubo eliminados. Así que vamos a conseguir unos cuantos monstruos. Para hacer la siguiente parte del desafío vamos a tener que venir al paralelo. Y vamos a tener que buscar unos cuantos monstruos por aquí. Entonces vamos a buscar un poco de loot bastante bueno para poder hacer este desafío. Una vez que hay zombies, los vamos a matar y vamos a recoger. Ahí está. Bien. Perfecto. Que no se metan con nosotros, eh. Que no se metan con nosotros. A ver, que vengan más zombies. Llego más monstruos del paralelo. Ahí está. Lo que tenemos que recoger son estos. Ahí está. Son cinco en total. Entonces vamos a ver. Vamos a ir consiguiendo los poco a poco. Recuerden que se van desapareciendo. Entonces hay que matarlos. Y los vamos a ir tomando. Tengan cuidado para que no les haga daño la pestilencia. Ahí está cuatro. Y vamos a poner uno último. Ahí está el último. Cinco. Lo tomamos y listo. Como ven, ya tenemos este desafío. Bastante rápido y bastante... Ahora, revela el símbolo del mando. Vamos a hacer ese desafío. Aquí está. Tenemos que venir a esta zona. Y como ven, vamos a tener que bailar. A ver si es de recorrido. O simplemente saltar. Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos nuestra runa. Perfecto. Y ahora dice lanza bengalas de sal. O bengalas de qué. Veamos. Ahí está. Lanza bengalas de señal. Entonces, vamos a hacer ese desafío. En otra partida porque nos acaban de matar. Por cierto, para los que querían ver la ubicación exactamente de donde estábamos, era exactamente ahí. Ahí es donde sale. Ahí es donde estábamos haciendo lo de la runa. Así que, vamos a hacerlo en esa ubicación. Para el desafío de las bengalas, vamos a tener que lanzar un total de tres. Estas son las bengalas. Así que, vamos a tener que buscarlas. Ahí está. Les enseño una por una. Esa es la que se encuentra en Muelles Mugrientos. Ahí está. La lanzamos. Ya tenemos una. Les enseño en el mapa. Esa es su primera ubicación. Y nos faltan otras dos. Así que, vamos por ellas. La segunda ubicación de las bengalas va a ser esta. Esta que se encuentra atrás del rincón rencoroso. Ahí está. La lanzamos. Y para los que quieren ver en el mapa, es exactamente aquí. Ahora solo nos faltaría una. La última ubicación va a ser exactamente aquí. Llegamos, la lanzamos. Y terminamos todos los desafíos de Ariana Grande. Para que vean la ubicación, es exactamente aquí. En esa montañita. En la cima. Lo lanzamos. Y con eso ya tendremos toda nuestra recompensa. Simplemente tendremos que abandonar la partida. Irnos al lobby y conseguir todas nuestras recompensas. Una vez en el lobby, vamos a ver que ya tenemos nuestras recompensas. Subimos cinco niveles. Conseguimos cinta. Y aquí está. Quitanieves. Nuestro nuevo pico. Nuestra nueva herramienta de recolección. Espero este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Para que también sepan hacer todos y cada uno de estos desafíos. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.